La Asamblea del día jueves definió rechazar la propuesta con medidas de fuerza para los días 2 y 3 y para el día 10 y 11 de la semana que viene. Así que en cumplimiento a eso vamos a tener también ahora una reunión informativa con los compañeros delegados para ver qué acciones nos damos en estos días y para organizar nuestra movilización el día 11 a la ciudad de Santa Fe para reclamar, digamos, mejoras en esto que los compañeros han considerado insuficientes. Volvemos ya al tema de Santa Fe, pero me gustaría que nos cuente un poquito sobre la reunión de Cetera, de la cual usted también fue parte. Bueno, la reunión de Cetera del día viernes, es el Congreso Nacional de Cetera, lo que evaluó fue la propuesta recibida por los miembros paritarios y decidió, digamos, aceptar esta propuesta que significaba para todas las jurisdicciones, cuando se duplica el incentivo docente, una cantidad importante de dinero que todas las jurisdicciones sin ninguna distinción van a recibir para poder aumentar, digamos, estas masas salariales que deberán pagar a la docencia durante este año. Bien, y hablábamos en la radio acerca de también la postura que tiene el gobierno de Santa Fe, entre otras cosas es, bueno, por un lado no negociar mientras estén en conflicto, por el otro lado, dice el gobernador taxativamente en esta provincia se cobra lo que muchos docentes de otras provincias quisieran cobrar. Sí, bueno, eso lo podrá decir, pero las bases, o sea, los docentes creen que es insuficiente lo que ellos están ofreciendo, hay muchos puntos, como yo ya los había aclarado el otro día, y bueno, esos puntos no cumplen lo que los docentes quieren. Bien, ahora entonces lo que resta es cumplir las medidas de fuerza que hoy ya empezó a cumplirse, ahora hacer una reunión informativa y preparar el viaje a Santa Fe. Tal cual, ahora, digamos, bueno, cada una de las partes, digamos, tendrá una estrategia respecto a esta situación, como bien te decía, que en este momento es de conflicto. Bien, recordamos a toda la gente, entonces el gobierno le ofrecía a ustedes un porcentaje que, según los casos, va entre el 31 al 34, 35%. Claro, hacer efectivo en julio, y digamos, una de las críticas de esta propuesta, digamos, respecto de los docentes, era que no contemplaba que vuelva a abrirse antes del año próximo, ante el temor a posibles, bueno, a posibles aumentos de la canasta familiar. Bueno, esto es uno de los puntos que nosotros vemos como preocupante para los compañeros que en su mayoría optaron por el rechazo. Quizás, entonces, un poco lo que se diluye con el porcentaje al ser escalonado, es una de las protestas de ustedes, y por otro lado, está paritaria por única vez. Tal cual. Eso era lo que los compañeros nos hacían llegar en sus evaluaciones de por qué, digamos, habían optado por rechazar. ¡Gracias!